¿Cuáles son las ganas de la Liga? No, no, tenemos la de Mauro que nos hace feliz verlo entrenar ya en el campo y por lo demás todos también. ¿Qué supone un equipo copero? ¿Qué tal que te supone para ti y para estudiar esta Copa de Reyes? Bueno, este año es una competición que queremos disfrutar lo mejor posible. Hay que intentar acertar con la alineación, hay que intentar poner al mejor equipo posible dentro de lo que entendemos que es una plantilla que puede jugar cualquiera. Es un reto importante para nosotros como competición y es un reto importante para los futbolistas que vayan a salir, demostrar que están preparados para jugar. Bueno, a mí me parece que Porto, como hoy en día los sistemas se desdoblan tanto y pasan a ser de una forma en defensa y de otra forma en ataque, no le quitamos nada de lo que él tiene en ataque. Es un chico siempre muy dispuesto, con muchas ganas de jugar, le gusta mucho su profesión, le gusta mucho lo que hace, siempre tiene una actitud muy positiva. Por lo tanto, cuando sale a jugar, si tiene que jugar, quiere jugar en cualquier parte, en cualquier lugar del campo. No le quitamos nada de ataque, juega de extremo, siempre muy arriba, cuando tenemos la pelota. Y cuando no lo tiene, como tiene pulmón y tiene conceptos, pues nos ayuda a cerrar y ajustar en determinadas jugadas. Te pregunto por el relevante. ¿Hasta qué punto es engañoso? Un rival de mañana es el segundo división, pero es una plantilla que posiblemente puede también competir en el segundo división. Sí, pero nosotros lo tratamos como lo tratábamos el año pasado, el año pasado en el equipo de primera. Han pasado solo unos meses, conserva una plantilla muy similar, tiene jugadores individualmente buenos. Es un equipo que ha ido ganando confianza en el campeonato a medida que empezó la temporada hasta ahora. Ha crecido bastante. Y, bueno, una afición y un equipo que va a querer también pasar así dentro de la ronda. Ahora estamos en una ronda en donde ya se igualan mucho las categorías, se igualan mucho los equipos y será partido único, será un partido complicado, lógicamente. ¿Y de la última, el 10, la pregunta que tira? Sí. Conseguir objetivos. Nosotros la temporada pasada conseguimos un objetivo complejo, difícil, pero el objetivo. Y esta nueva temporada lo mismo, el objetivo. Intentar que nuestros aficionados se identifiquen con nosotros, que disfruten todo lo que puedan de la temporada. En los momentos difíciles sumar, sumaremos todo lo que podamos y uniremos todo lo que podamos a todo lo que representa Getafe. Y en los momentos buenos también estar juntos para poderlos disfrutar. Bueno, pues que me gusta porque Getafe es donde empezó, donde comenzó todo. Fue el equipo que me puso en primera división y me dio la oportunidad de mostrarme y todo lo que ha pasado desde entonces con Getafe han sido tres bonitas historias de amor. Algunas más largas, otras más cortas, pero tres bonitas historias de amor. Por lo tanto, yo siempre me he agradecido a Getafe, me he agradecido a su afición, me he agradecido a los dirigentes, al presidente en concreto también. Y bueno, al final, cuando sumas en un club, quiere decir que las cosas han ido bien. Y entonces, bueno, muy agradecido. Fundamentalmente, mucha gratitud para un equipo que me da oportunidades.